Como ya sabrán cracks han implementado el nuevo modo en tríos, ya la única jugabilidad que hay en arena es en solo y en tríos han sacado por fuera ya los duos Así es que bueno, en este video les voy a enseñar tips que les van a funcionar 100% para mejorar con su trío Así es que bueno, ya no voy a decir nada más, no me voy a enrollar para nada, si eres nuevo suscríbete crack Porque recuerda, la meta de este mes son 20 mil suscriptores, somos 19 mil 300, así es que yo estaría bastante contento si llegamos a la cifra Así es que bueno, todo el mundo suscribiéndose, aparte voy a estar sorteando 3 pases de batalla de la temporada número 3 Así es que bueno, pues obviamente me debes de contactar por Instagram que está suscrito, es el único requisito que estoy pidiendo a día de hoy Gracias a todo el apoyo que me han estado dando, así es que bueno, ya no voy a decir nada más, ahora sí pasemos con el primer tip Bueno, este primer tip básicamente es para las personas que de verdad se están metiendo al competitivo Sé que hay gente que a lo mejor nada más juega arena, juegan pues de una manera medio competitiva, si se podría decir así Pero lo hacen como más por diversión, por meterse con sus amigos, por hacer pues algún poco de puntos y así Bueno, para ustedes, no importa cracks, ustedes si son de consola, quédense ahí Pero esto sí va más allá pues de los límites, la gente que sí de verdad pues no se quiere ganar dinero Gracias a los torneos que van a estar de aquí hasta diciembre Ya saben que Fortnite ya va a meter como mínimo un torneo cada semana O sea, la verdad es que eso está pues muy grande O sea, es el único juego que mete tantísimos torneos donde puedes ganar realmente bastante dinero Pero bueno, ¿qué puedes hacer para ganar? Pues básicamente ser bueno, ¿no? Tener habilidades y bueno, ya te voy a decir el primer truco Bueno, no el primer truco sino el primer tip, el primer consejo Y bueno, básicamente como ya lo digo Para las personas que de verdad se toman en serio ya el juego que lo están viendo Pues realmente ya está como un trabajo Pues para estas personas, cracks, sí o sí te tienes que ir a PC Tú que te estás tomando muy en serio el juego El primer tip sería que te fueras a PC O sea, de verdad Yo sé que a lo mejor juegas a 50, 60, hasta 70 de ping Pero bueno, juegas en consola Y en consola tú sabes que hay mucho delay Y hay mucho retraso Así es que realmente Si, como ya lo digo, te estás tomando muy en serio el competitivo en Fortnite Te tienes que ir sí o sí a PC Te tienes que comprar una PC Pues no sé, a lo mejor si este video es muy apoyado Subo pues algunas características Para que te compres alguna PC económica Que te pueda correr el Fortnite a más de 144 FPS ¿Para qué? Para poder, pues más que nada Pegar los tiros fluido Poder editar, poder construir Y al final de cuentas poder mejorar tu nivel Este, bueno, este tip como ya lo digo Es básicamente para los jugadores competitivos, ¿no? Ya pasamos al segundo tip Ya esto va en general para todo tipo de personas ¿Cuál sería el segundo tip, cracks? Pues básicamente el segundo tip Es la comunicación ya con las personas que estás jugando Obviamente aquí ya saben Bueno, para los que no lo sepan Aquí no te puedes meter tú solo Y que te empareje con dos personas más Obviamente no En arena pues no es así, crack En arena va de que tú te tienes que meter Conseguir a dos personas más Para meterte a esta modalidad Así es que bueno Realmente el segundo tip como ya lo digo Sería la comunicación Mientras tú tengas buena comunicación Con tu trío Pues obviamente van a ser muchísimos puntos Una de las cosas que más he visto Que hacen cracks Es de que bueno Le bajan 20 de vida Y le dicen Y bueno, ustedes los tiran Y dicen No, pues está un tiro Está un tiro Entonces eso no lo deben de hacer ¿Por qué? Porque primero que nada Uno de sus amigos Ya va confiado A que bueno Ustedes les están diciendo Que está un tiro Aún así le bajen 100 Dije 20 Pero aún así le bajen 100 Ustedes no saben Si tenía 200 O si solo tenía 150 Aunque tuviera 150 Hay veces que la escopeta táctica La escopeta de corredera No sé por qué se buguean Pero pegan 39 Así es que no puede estar a un tiro A menos de que ustedes estén seguros De verdad Que lleven alguna corredera morada Y le peguen 180 Ahí sí pueden decir Está un tiro ¿No? Pero bueno Esto no lo hagan cracks No lo hagan en verdad En partidas Porque les aseguro Que pues sí Como que tú vas con esa idea O sea te dicen Está un tiro Tú vas con la idea De que bueno Ya le pego nada más el tiro Y bueno se muere No es así cracks De verdad No es así O sea hay veces Que le pegas el tiro Lo da como ya lo digo De 39 Y a lo mejor el otro Pues nos baja ¿Por qué? Porque tenía 50 de vida Y se quedó a 11 Pero de todos modos Nos bajó a todo el trio Así es que bueno Realmente es eso La segunda Pues el segundo tip El segundo consejo Sería lo que acabo de decir La buena comunicación Entre pues con los amigos Que estés jugando ¿No? El tercer tip Básicamente sería Tener una buena ruta A la hora de caer cracks Esto es muy muy importante ¿Por qué? Porque de nada te sirve Que caigas en albercas Donde está Bueno que hay un loot Que sabes que te vas a ir Super looteado de escudo De algún botiquí No sé Escopeta Subfusil Y hasta fusil ¿No? O sea Tú sabes que si caes ahí Vas a agarrar Lo mejor de loot Pero bueno ¿De qué te serviría Un buen loot? Ya estás en liga de campeones Ya estás en la última liga De aspirantes ¿De qué te sirve Tener ese buen loot? Si al final de cuenta De 10 partidas Que caigas en albercas Solo una sales vivo O sea no sirve Absolutamente de nada Cracks Si este video Ya lo digo Es muy apoyado Voy a traer una ruta Que bueno A mí me está funcionando Bastante En arena solitario Ya sé que no es lo mismo Para tríos Pero considero Que esta ruta Está bastante bien Incluso para tríos Y bueno Quería espoilar Espoilear De dónde caigo Pero no mejor No sé A lo mejor 200 likes En este video Y subo esa ruta Para bueno Básicamente Ganar la partida Bueno A lo mejor No ganarla Pero si llegar Hasta los últimos tops Que les den Pues a lo mejor Lo de top 3 O top 2 Así es que bueno Lo segundo Entonces Lo tercero Perdón Sería entonces Tener una buena ruta De caída Cracks Como ya lo digo De nada te sirve Caer en albercas De nada te sirve Caer No sé En el tiburón En la agencia Donde sabes Que pues hay Hasta armas míticas Está el tambor Con midas Y todo eso Si realmente Como que hay Muchísima gente Hay muy pocas posibilidades De que tú salgas vivo Y es que Aunque tú seas De verdad Bastante tryhard Siempre va a haber Una persona Que te llega por atrás Porque obviamente Como es un lugar Donde está lleno de bots Está lleno de personas Pues obviamente Alguna persona Te va a deletear De donde tú menos Te lo esperes Entonces eso sería Tener una buena ruta No es necesario Ya lo digo Caer en la agencia Te puedes ir A no sé A lo mejor A setos No sé Hay muchos lugares Donde no cae A lo mejor Tanticísima gente Puedes lutear A gusto Obviamente Esperarte al final De la partida No te presiones Estas no son partidas Como las de Pues en solo Donde tú puedes caer Donde quieras De todos modos Si te bajan No importa No se supone Que si aquí ya estás Metido en el competitivo Crack No puedes hacer cosas Así como nada más Para regalar tu kill Porque aparte De que pierdes puntos Ya en la última liga Ya te quita 40 puntos Entonces Como que no se siente Chido Pues que tú caigas Y te bajen Luego luego O sea ya perdiste 40 puntos Y más en trío Que no sé cuántos puntos Están ganando Me parece que 7 O sea de verdad Son súper poquitos Entonces imagínate A lo mejor cae Si te bajas a una persona En la agencia Pero te baja otra O sea de qué chiste Va a tener Que te hayas bajado A una persona O sea perdiste 33 puntos Aproximadamente Entonces No sirve de nada Eso crack Entonces bueno Este tip sería Tener una buena ruta Y pensar obviamente Usar la cabeza Para saber Donde van a caer O sea no pueden caer En la agencia Ya lo digo Si ustedes quieren caer ahí Pues de verdad tienen Es que les digo O sea ni aunque sean Súper try cards Porque siempre va a haber Una persona Que los deletee por atrás Y cosillas así Así es que bueno Pasemos con el cuarto tip Para este cuarto tip Debes de saber Algo muy muy importante De crack Lo que viene siendo Al final de las partidas O incluso bueno A mitad de las partidas Donde sabes que se pone A lo mejor Que te llega un trio Entonces tú lo tienes Que acabar con tus amigos Esto es muy muy importante Cracks Quiero que pongan Muchísima atención a esto No se pongan nerviosos Porque se bajen A uno de sus compañeros De verdad Si hacen esto Casi casi están asegurando Perder la partida ¿Por qué? Porque una vez que ustedes Se ponen nerviosos Porque se bajaron a uno O incluso porque ya Los deletearon a ustedes No se han bajado a nadie Pero ya los deletearon Se ponen nerviosos Entonces el jugador Eso lo O sea todos Empezamos a notar eso Todos empiezas a ver Pues que empiezan A construir muchísimo Que no sé Que ni siquiera Se pueden curar Entonces obviamente Una vez que Tiren a tu compañero Debes de pensar Que a lo mejor Estás en solo Versus trío Y que te debes De concentrar bastante Para sacar la partida Eso lo tienes que saber Si o si Entonces que sería No te pongas nervioso Crack A la hora de que Te tiren a un compañero Incluso si te tiran a dos O sea de verdad Hay videos No quiero comparar Porque obviamente Son pro players Super grandes Está Scoped Donde tiran a Tefue Y a su otro Compañero Que la verdad No sé quién sea Pero bueno Lo tiran también Y gana la partida O sea bueno Yo sé que es un pro player Pues grande No obviamente Sabe jugar Bastante bien Pero pues Ustedes igual lo pueden hacer Cracks Practiquen En verdad Métanse con sus compañeros Bueno esto ya sería Parte del quinto tip Que básicamente sería Métanse mucho A Voxfy Para que practiquen Pues el enfrentamiento De cerca El enfrentamiento Donde tienes que editar Construir muy rápido Pegar escopetazos Y enseguida de que editas Pegas el escopetazo Reseteas Y confirmas Muy muy rápido Tienes que hacer Todas estas cosas Y esto ya voy más allá Porque obviamente Pues con tu trío Eso tienes que hacer Esto sería para el quinto tip Ya lo digo Esto ya entra Dentro de Bueno el quinto consejo Básicamente que es Practicar Songwars Y Voxfy Básicamente en creativo Pasen varios rato No les digo cuánto Ahora si que ustedes deciden Cuánto tiempo entrenan Pero bueno Si pasen en Voxfy Un buen rato Pues ya lo digo Jugando Pues Songwars Es de todo tipo Donde avance la zona ¿Por qué? Porque estas son partidas Que te puedes llegar a sacar Al final Créanme que al final Cuando estás cerrando el punto Es lo peor Porque o sea Quedan 40 personas vivas Y el punto ya es súper chiquito Ahí es donde más los nervios Donde más te tensas Obviamente Yo me ha llegado a pasar En solitario Y la verdad es que Imagínense En solo se siente una tensión Bastante grande Cuando ya llegas Al final de la partida Y ves que Están 35 40 personas vivas Ya el punto es súper pequeño Sabes que cualquier movimiento mal Pues te pueden bajar Pues automáticamente Entonces Todo esto Lo tienes que pensar Con muchísima cabeza Cracks Este fue el primer video De 5 Bueno Quise dar 5 pequeños tips Que les van a funcionar A ustedes A sus compañeros En trío Para poder Pues no sé A lo mejor ganar un poco más A lo mejor no ganar la partida Pero ya saben Aquí lo importante O sea Si Pues sería ganar la partida Pero por lo pronto Sería aprendernos A controlar A aprender A salir Pues victorioso De cualquier PvP De cualquier 3 vs 3 Que nosotros Hagamos Obviamente Igual si ustedes Tienen la oportunidad Y de verdad Tienen así Muchísimos amigos Pues rétense En Boxfight A 3 vs 3 Eso también ayuda Un montón Cracks O sea Y si no tienen así Muchos amigos Pues busquen aquí abajo Comenten Pongan en los comentarios Su ID Y agreguense Entre ustedes Y conózcanse Y empiecen a jugar Cracks Para que Pues hagan a lo mejor Su trío Jueguen en Boxfight Practiquen esos nervios Todos estos tips El primero si fue Nada más Para las personas Que de verdad Ya se están tomando Muy muy en serio El juego Ya todos los demás Fue para todo tipo Tanto para los que juegan De una manera Random Bueno no tan random Tampoco Obviamente Si les gusta arena Si les gusta todo esto Pero bueno Espero que les funcione Este tipo de tips Cracks Si has llegado Si has llegado hasta aquí No olvides suscribirte Y dejar tu like Se agradece un montón Y bueno Ya no digo nada más Nos estaríamos viendo Hasta un siguiente video Recuerden que si le dan Muchísimo amor A este video Voy a estar trayendo Una ruta Que me está funcionando Para llegar A los últimos tops Así es que bueno Ahora si ya no digo nada más Nos estaríamos viendo Hasta un siguiente video Adiós Adiós